Como parte del programa Cobijón que realiza el DIF Municipal de Mérida, se entregó 125 cobertores a las personas que permanecen en el albergue de Cotolengo de Yucatán, AC. La presidenta del DIF Municipal, Diana Castillo Laviada, informó que se han recolectado 2.000 cobertores de una meta de 3.000, por lo que invitó a la gente a seguir donando, ya que tienen hasta el 4 de enero para realizar sus aportaciones. Lo estamos haciendo en especie, o sea que lleguen con los cobertores, muchas personas lo que hacen es que a lo mejor en grupos, vamos a suponer que ustedes se organizan, yo no tengo tiempo de comprarlos, pero a lo mejor mi mamá, podemos darle el dinero y muchos van a lo mejor a comprar las telas, le hacen el dobladillo y hacen sus cobertores, nos ha pasado eso, las mismas direcciones del ayuntamiento se han sumado y ellos también nos han estado apoyando, hemos estado haciendo las invitaciones abiertas, grupos de amigos, grupos de WhatsApp y la verdad es que hemos recibido muy buena respuesta, hemos tenido muy buena respuesta. Destacó que en breve estarán entregando parte de estos cobertores en las comisarías meridanas a personas de escasos recursos. En nombre del presidente municipal de Mérida, Renan Barrera Concha, Castillo Laviada, les donó 20 pavos y 6 para el albergue El Buen Samaritano. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.